Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Este es un conflicto sin final, Putin goza del conflicto. Gracias a este conflicto ha logrado situar a Rusia en el centro del mundo. Hoy Rusia ocupa un lugar de vanguardia militar en contra del occidente, el único lugar donde Rusia puede ser vanguardia por lo demás. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comenten. Desde ese 24 de febrero, día en que Putin mandó a invadir a Ucrania, va un año y medio de conflicto y casi no hay duda de que llegaremos a los dos sin que aparezcan luces que señalen un posible final. Las noticias vienen y van. Un día predominan los ataques rusos, otro día avances de los ucranianos, pero a pesar de lo cruento de la lucha no hay ningún indicador que nos haga pensar en que uno u otro bando está en condiciones de vencer o de perder. Más allá de Ucrania, desde ambos bandos flancos existe la decisión, convertida en convencimiento de que el conflicto debe ser ganado y aunque casi nadie lo dice, no es tan cierto que para sus actores el conflicto carezca de objetivos. El objetivo del invasor es muy claro, analizar totalmente o la mayor parte de Ucrania. Más claro todavía lo que es para los invadidos. Lograr la retirada de las tropas rusas de toda Ucrania, incluida Crimea y el territorio del Donbass. Para los ucranianos no hay que olvidarlo, el conflicto comenzó en 2014 con la elección de Crimea y del Donbass. Y si bien la resistencia final no fue muy efectiva, a partir de esa fecha hubo un conflicto irregular entre destacamentos de la resistencia ucraniana y los invasores rusos, de la cual los gobiernos europeos apenas tomaban nota la invasión de 2022, pues solo la intensificación de un conflicto en desarrollo. ¿Qué opina usted de esta información? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Déjenme saber si para usted esta guerra tiene un final o no tiene final. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los solicitantes de asilo a Nueva York en 2022 hemos hablado de cómo esta es una crisis humanitaria nacional, donde hay gente que viene de múltiples lugares del mundo. Al final la inestabilidad política, la depresión económica y las dificultades en sus países de origen los han traído a Estados Unidos y a muchos a Nueva York. Después de la Asamblea General de la Oro la semana pasada, me complace que tengamos una voz internacional para hablar de cómo otras ciudades han estado lidiando con grandes números de migrantes que llegan a sus jurisdicciones. Les dejo con el alcalde Pumarejo. Muchas gracias, vice-alcaldesa. Es un placer tomar unos minutos para hablar de lo que hemos hecho en Colombia, cómo hemos podido recibir en los últimos cuatro años cerca de 150.000 venezolanos en nuestra ciudad. Esto representa casi el 10% de nuestra población. Y hemos encontrado una forma con el gobierno nacional y la comunidad internacional de otorgarles permisos de trabajo y acceso temporario a servicios sociales y a programas escolares. Tenemos 20.000 niños de familias venezolanas asistiendo a las escuelas, beneficiándose del sistema de salud pública, pero están comenzando a pagar por esos servicios y los estamos integrando a la vida económica para que puedan comenzar a trabajar, ser miembros productivos de la sociedad y, por ende, nos ayuden en términos de hacer crecer la base económica de nuestras ciudades y, al mismo tiempo, nos hacemos parte de la ciudad en lugar de tener que subsidiarlos. Creo que ese ha sido el cambio que hemos hecho los últimos meses. En lugar de tratar de subsidiarlos en todas sus necesidades, tratamos de asegurarnos que pueden conseguir trabajo, que pueden tener fuentes de ingreso y, por lo tanto, pueden comenzar a costearse a sí mismos, pagar impuestos y demás. Eso ha hecho una diferencia y, en tal sentido, aplaudo la decisión de la alcaldía de Nueva York de enfrentar este problema directamente. Y creo que como continente, como hemisferio, tenemos que asegurarnos de enfrentar estos problemas que generan migración masiva en muchos de nuestros países. Más de 2 millones de venezolanos están en este momento en Colombia y más están pasando por el Daría Cadía porque no pueden encontrar trabajos en Colombia. Y si no enfrentamos el problema en su origen y si no analizamos cuáles son los problemas sistémicos de gobiernos antidemocráticos, autocráticos que están provocando estos éxodos masivos, los vamos a seguir encontrando una y otra vez. Así que está bien ver los problemas en el extranjero, pero ahora están en nuestra región, en nuestro hemisferio y tenemos que enfrentar estos problemas. Muchas gracias, alcalde. Es muy interesante porque hay muchas similitudes entre lo que nos está ocurriendo a nosotros y lo que usted menciona. Y es interesante ver cómo ustedes han hecho este cambio y ahora la gente está trabajando y no los están subsidiando. Y cómo han tenido ayuda del gobierno nacional. Agradecemos su tiempo ver cómo han enfrentado la crisis en su país. Como hemos venido diciendo desde el comienzo de esta crisis humanitaria en nuestro país, de los solicitantes de asilo es un problema nacional en los Estados Unidos también. Y esto requiere de una respuesta nacional amplia del gobierno federal. Así como Nueva York necesita más ayuda de sus aliados estatales y locales de las municipalidades del país y del mundo, también necesitan ayuda. Quisiera ahora darles una actualización sobre lo que está ocurriendo aquí en Nueva York. Como muchos de ustedes probablemente habrán leído, estamos viendo otro repunte en la frontera con miles de personas cruzando por lugares como Eagle Pass y a pesar de los altibajos en las cifras en la frontera en los últimos meses, nunca hemos visto que haya amainado la llegada a Nueva York. Ustedes lo saben porque cada semana les damos las cifras y esos números han aumentado en los últimos días. Este fin de semana supimos que la ciudad de El Paso comenzaría nuevamente a enviar personas en autobuses aparte de los que está enviando el gobernador a avos desde Texas. Así que hoy estamos dando información adicional para combatir la desinformación en la frontera y en ciudades de donde viene esta gente a Nueva York. Queremos que la gente sepa qué es lo que Nueva York les puede y no les puede ofrecer. En los próximos días vamos a estar distribuyendo estos volantes en nuestros albergues y centros de avos acogida en Nueva York y con organizaciones no gubernamentales del país. Aquí en nuestros albergues porque sabemos que hay gente que le está diciendo a sus familiares que vengan a Nueva York y que aquí van a encontrar vivienda y podrán albergarse. Ese nunca ha sido el caso pero queremos ser claros con la gente que Nueva York ya no tiene más espacio. También estamos compartiendo esto con otras municipalidades en el país. Estamos trabajando para frenar la llegada. También queremos tratando de agilizar el procesamiento de casos. Tenemos nuestro programa de autorización de trabajos y las notificaciones. La doctora Long les va a hablar de estos detalles y algunos de los detalles que estamos viendo en los centros de recepción. Doctor Long Gracias, vicealcaldesa. Como decía la vicealcaldesa, estamos viendo un repunte en el número de solicitantes de asilo que llega cada día a Nueva York. Esto va a continuar poniendo presión sobre nuestro sistema. Hoy quisiera hablar de algunas estrategias más amplias que serán el camino a seguir. Y lo fundamental aquí es el procesamiento de todos los casos. Lo primero que estamos haciendo es realizando un censo. Estamos haciendo las mismas preguntas a cada solicitante de asilo en el sistema. Desde el sistema de DHS a los que están en otros centros. Esas preguntas incluyen en qué fase del proceso está en cuanto a su solicitud de asilo y solicitud de permiso de trabajo. Qué dificultades tiene y cómo lo podemos ayudar a dar el siguiente paso para que salga del sistema. Hemos completado esta evaluación en casi el 70% de todos los solicitantes de asilo de nuestro sistema. Esta va a ser la base del programa que estamos lanzando que se llama rojo, amarillo y verde. La gente que está en la categoría roja si tenemos a alguien que puede ayudarle a resolver estos problemas lo ayudamos para que pueda dar el siguiente paso para salir del sistema. Amarillo significa que hay otras barreras que superar. Rojo significa que el problema es más difícil. así que en su caso puede requerir pasar por un abogado. Vamos a trabajar con todos los solicitantes de asilo a medida que el programa evolucione. Otra forma en que estamos haciendo este trabajo tiene que ver con nuestra política de 60 días. Esta política de 60 días no es solamente un límite de tiempo para los solicitantes de asilo. Es un plazo para nosotros en la ciudad para ayudar a los solicitantes de asilo a dar el siguiente paso. El primer grupo de personas a las que les hemos dado estas notificaciones fue este viernes pasado. Quienes han llegado a ese plazo debido a nuestra asistencia en el día 61 menos de la mitad siguen bajo nuestro cuidado y tienen que volver al centro de llegada para ser reúneos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día.